¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver acá, vamos porque todavía no habíamos la grande eh, ya está diciendo vamos a hacerla acá esta ahí y ahí esta no creo que me guste, vamos a salir toda la mierda ahí está, muy bien ya está eh, bueno a ver ok, no no, no, a ver bueno, no sé qué pasa la cosa que explotaba ahí hace una cosa gigante la host TNT que hace una casa es cualquiera de estas, ven hace una casita, una casita te pone cosas en el cofre te pone una camita ah no, no te pone una camita puto de mierda me cagaron a ver eso es una verga estas host TNT salpedo ah, las TNT se hacen así la esponje se hace con cuatro cubos y una large TNT la... no, esta también la probé eh, la creepy se hace así la creepy la creepy, la really creepy se hace con todo creepy la mob TNT se hace así como verán la mob TNT2 se hace así la A a ver, a ver, a ver, a ver ya no, creo que ya está A bueno, house se hace así y bueno, vamos a ver la biome booster esta no la probé así que no la sé como es ay no la uber TNT es la máxima TNT que se va a ir toda la mierda en ese se me va a crashear hasta el ojete uh bueno, esa es así la biome booster como verán nuclear que se hace así pero no es nada eso me imaginaba otra cosa más grososa tipo te voy a romper el ojete con mi puta TNT boludo aah que peorre ok, la biome booster esa es así nuclear hastle que esa es así eh después un cuarzo tres pedra del inframundo dos redstone y una uber TNT bueno, y ahora vamos a pasar a las pro uh esto se debe ir a la mierda no esto no me vas a quedar mal ahí está ahí está muy bien vamos a probar esta la cluster que se hace así todo con dinamita que ya se metió el lado ok, ahí está ahí está con esta ya empieza a hacer todo una negra vale te estoy esperando ok hijo puta tardas mucho hijo puta hoy no hoy no hoy no ok si con eso casi se me crashea todo el minecraft bueno bueno como verán la cluster TNT es una uy no si la cagué la cagué bueno y así es como la cago ja bueno como verán la cluster TNT eh pones la TNT y después de unos segundos depende de de la máquina porque ahí se se metió la boluda si que no bueno te salen cuarenta mil TNT y te hagan a concha su madre ahora está la large TNT que se hace con cuatro dinamitas una pólvora en el medio y cuatro restantes que hace esto yo me voy al carajo quiero ser un pendejo a que bebe ay no estábamos con las TNT naaa se me reflejó la da mierda uu no me imagino con la masive con la uu chon chon no me jodas que hizo solamente eso porque me pedo un tiro a la no ah no saca solamente una capa o dos o algo así no es una verga bueno esta si va a estar bien esta si que la conozco que se ve a la mierda la vamos a ponerla justamente acá la sean TNT quizás así se me fue a la mierda allá y si esta si se ve a la mierda no 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 me cago ok vamos a cerrar acá yo bueno la sean TNT uu las conchas la lora enserio me estás cagando así enserio mod enserio hijo de puta uu bueno como verán hace esto la TNT hace todo un océano gigante ni graje ni graje máximo de donde lo pongas así que cuidado no tiene crafteo no, al parecer no tiene crafteo así que no sé si te querés divertir un poco haciendo océanos se te va a caer un poquito el minecraft pero bueno bueno ahora vamos a ver la masive TNT que la masive TNT se hace con 4 large una perla ender y 4 restons a ver a ver bueno ya la vieron pumba esta si se da la mierda a ver que una se vaya la mierda en serio porque osea no si una no se va la mierda ¿qué me está diciendo? no me imagino con estas 3 me va a doler el ojete con estas 3 bueno amigos se me había recontratildado todo no sé qué onda bueno como verán esta es la TNT la masive TNT no hace mucho la verdad para para como yo lo vi en la página pero esta si se va la mierda así que vamos a ponerla acá vamos a hacer un coso por aquí por aquí ya la de Amon TNT la van a ver en el final porque la de Amon TNT es muy zarpada cuesta esto hacer 4 loques de diamantes una large DT 1 ojo de ender y 3 restons la verdad que ahora en un ratito vamos a ver si vale la pena no sé si vale la pena la verdad hey amigos se me fue la computadora la concha a su madre y no pudo explotar una verga se me fue la mierda para ahora también pero bueno la cosa es que se me está yendo a la mierda el video así que bueno vamos a probar la Uber TNT y la de Amon primero vamos con la Uber que voy a hacer un corte por ahí porque a la verga se va a estar también ok amigos recién o sea estoy hace como 20 minutos esperando se me fue a la mierda como tal a la mierda como la la otra TNT como esta a ver si la encuentro como esta como la que dice LOL esta también dice LOL pero bueno se fue a la mierda mierda bueno quieren saber lo que hizo la Uber TNT miren se fue a la mierda es gigante lo que hizo es épico la mierda esta mirá hasta hay un coso volando la que ve se fue a la mierda una ravine una dungeon por allá y hay bloques todos los bloques están acá mirá querés encontrar diamante rápido toma ahí tenés diamante se fue a la mierda todos los bloques que rompió están acá como gran nada se fue a la mierda no mirá que lagazo que me pegan es impresionante los lagazos que me pegan ok vamos a tirar esto a la mierda y vamos a mostrar la última TNT que esta es la más importante más o menos es la que me importa más y bueno esta se llama la diamante TNT hice eso así con 4 bloques de diamantes un large TNT un ojo de under y 3 restant con la diamante TNT puedes hacer esto esta se que me quedo acá y esto si que es hermoso es hermoso o sea si vale la pena te da no se cuanto ah si por abajo encima oh shit son como 10 pisos por abajo gastas 4 bloques de diamantes o sea unos 40 diamantes porque no te van a hacer cuentas y acá te hace como más de no se más de 8 stacks si creo la verdad y bueno estas fueron las super dinamitas mirajes no se yo lo voy a llamar las super dinamitas se fue a la mierda no a la super TNT al mod también se llama super TNT porque estas si que son super TNT hijo de puta no te puedo ir tanto a la mierda ahora que estoy haciendo pueden decir bueno ponele ok si estoy un poquito con este lado así que bueno espero les haya gustado el mod y nos vamos a la instalación bueno amigos acá estamos en mi escritorio que todavía no no cambié la foto de foto de portada a fondo de pantalla pero bueno está bueno está bueno así que bueno vamos a ver la instalación de este super mod super TNT jaja el mod está para la 1.7.2 nada más eso mierda pero ya con todas las TNT que agrega bueno está la big TNT que es esa que hace esto la masive TNT que hace esto que no parecía tanto la verdad no sé de uber TNT que esta si la vimos hijo de puta te afecta la mierda bueno de big TNT que no 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 se puede explotar porque te esclare todo no requiere un mínimo 12 GB de RAM wow shit bueno hace esto ahhh se fue a la mierda ok la Snow TNT que hace esto la Ocean TNT que hace una sea no? la esponje que hace que se chupa el agua el mob TNT que te saca un mob el mob TNT2 que te saca un mob el domonte TNT que te crea diamante la viavo me booster que no anda no acá dice la reunión TNT que te crea esto salpido así y bueno acá está la instalación bueno para la instalación van a tener que descargar un link vas a tener que estarse en tres segundos y poner download trabaja con Forge así que bueno, vamos a copiar este coso, porque este este link lo van a tener en la descripción ok, en este link esperan los 3 segundos y ponen de un lado ponemos descargar van a Forge opa, cambió ok, van hasta su respectiva versión que es la 1.7.2 ponen installer bueno, descargan el installer esperan unos 6 segundos vamos a pasarlo, uy, la cagué si, la cagué ok, la pasamos ahí esto esto, esto no era van a ppdata punto minecraft primero se descargan el Forge porque yo estoy haciendo todo apurado ok, vamos al Forge esperamos unos 6 segundos le vamos a dar click a saltar publicidad se nos pone a descargar si no tiene ningún virus no se preocupen la cosa es que van a tener que hacer doble click en Forge lo ponen instant client y aceptar yo ya lo tengo así que no lo instalo entran a minecraft a Forge salen de minecraft y ya van a tener que ir a dar en appdata por ciento no, por ciento no, por ciento appdata por ciento en punto minecraft van a tener que ir a ya la carpeta mods que van a tener que poner el super tnt así, así nomás sin hacer nada y ya lo van a tener instalado es fácil, es fácil la instalación pero bueno como yo la revivo y la instalación no importa bueno, la cosa es que espero que les haya gustado el video un like y favoritos que me ayudan mucho que digo muchísimo si les gustó claramente y bueno seguime en facebook agregame en facebook agrega chaca facebook seguime en twitter agregame en skype bueno comparte con todos tus amigos y tus redes sociales así seguimos creciendo vamos que ya somos más de 130 oh por dios oh my fucking godness y bueno quería decir si llegaron hasta acá que bueno este viernes me voy a o sea hoy me voy a a la reira así que si me estoy yendo cada 5 segundos así que voy a ver si puedo poner videos o sea mañana van a tener los 3 videos este el de chacacraft y el de diversity y también van a tener bueno no ninguno más y el lunes voy a ver si puedo si puedo traerlo espero que si si seguro que si pues lo voy a grabar así que bueno espero les haya gustado y también quería decirles que perdón que el lunes y el miércoles y hoy y hoy el jueves no pude subir video es que bueno tuve vine vine de de la joda no vine de monte y es como que he dicho mierda no pude ni grabar no pude editar no pude hacer nada he hecho mierda me agarró una fiebre terrible la verdad y bueno pero bueno ahora ya estamos de nuevo bien acá y bueno podemos grabar así que bueno espero les haya gustado y nos vemos en otro video amigos chau 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 full sign